¿Cuál fue el resultado de la película? Tuve un periodo muy intenso en el confinamiento que nos permitía estar la una con la otra a distancia pero con un trabajo continuo y llegó un momento en el que ya no estábamos hablando solo del guión. Cuando pudimos salir a la calle y empezamos a recorrer los espacios de los personajes estábamos visualizando la película y estábamos poniéndole cara pensando en actores y ya estábamos en la dirección. Entonces de forma digamos un poco orgánica y poco a poco surgió esta idea de vamos a seguir juntas ya con este proceso, esta historia la tenemos que contar entre las dos. Pues como decía Daniela de una forma natural una colaboración que tú llevas al máximo extremo. Era tan clara la colaboración en la preparación del guión, de la escritura, de dónde suceden las cosas, de cómo son los personajes, de cómo hablan, de cómo visten. Cómo son sus casas, de dónde se mueven. Que al final todo eso se desarrolló hasta el último extremo y a mí me parece ya algo natural haber estado. O sea lo raro es que los actores lo dicen mucho, las cosas tienen que ser orgánicas. Hubiera sido una pesadilla si yo no me hubiera visto ahí pero enseguida me vi integrada en todo ese lío. Gracias.